Creo que va a ser un gran año, es un año bisagra. A ver, creo que tenemos que focalizarnos en lo que podemos mejorar, en el rubro, hay mucho para mejorar. Desde la atención al cliente, desde ajustes de precios, o sea, a ver, ajustes de precios, vamos a hablar de acondicionar la oferta para la demanda. Y esto se trabaja mucho en equipo con el cliente, creo que hay que tener más charlas. Creo que lo importante de este año va a ser eso, va a generar charlas con los clientes, con los inversores. O sea, hablamos de clientes, hablamos que dentro del territorio tenemos varios perfiles de clientes. Tenemos el cliente que necesita vender, el cliente que necesita comprar, el cliente que necesita invertir y resguardar su dinero. Tenemos el cliente que necesita construir su patrimonio para su retiro. O sea, tenemos diferentes perfiles y todos tienen una necesidad. Ahora bien, la necesidad, creo yo, de este año es generar ofertas para el que necesita su primera vivienda. Hoy el desafío de esta Argentina es generar crédito. Como no lo estamos teniendo de la parte pública, yo creo que el desafío está en generar nosotros como inmobiliarios, como profesionales, como inversores, generar oferta para que esa gente pueda acceder a su vivienda. Nosotros en Cañola estamos de toda la vida, yo soy de toda la vida. Hemos trabajado, sí, en otros mercados, por supuesto. Hemos adquirido mucha experiencia en desarrollos en la zona de Canin, en San Vicente. La realidad es que queremos traer todo ese conocimiento para esta zona que, bueno, Cañola está buscando esa expansión. Lo que pasa es que, bueno, hay todavía un poco de miedo, qué va a pasar, yo escucho de todo, me gusta escuchar de todo, para después poder acompañar al cliente con una decisión. Realmente yo creo que de nuestro lado, nuestra misión en territorio es generar que al menos todos los productos que tiene territorio tengan la posibilidad de una financiación, por ejemplo, o sea, sea un cliente que tiene que vender una propiedad. Es muy importante que tenga la cabeza abierta para escuchar propuestas, para escuchar permutas. Porque hoy el negocio en realidad está en todos lados, lo que pasa es que hay que ser creativo, hay que buscarle la vuelta. Entonces, ahí es el laburo que tenemos nosotros desde la charla, desde el coaching, desde la psicología. Poder acompañar al cliente para que se quede tranquilo de que si el objetivo es la venta, atrás de la venta siempre hay una necesidad de mudanza. Entonces, si el cliente termina teniendo su mudanza, el precio pasa a ser en segundo plano. Entonces, la necesidad es lo que hay que focalizarse hoy y no en la transacción. Por eso decimos nosotros que trabajamos con personas y no con los ladrillos, porque en realidad la persona es la que tiene la necesidad. Así que nosotros focalizamos ahí nuestro servicio. Si vos vas a hablar con gente del rubro, por lo general siempre se quedan en el viejo paradigma de que no se vende y demás. No es que no se vende, se vende. Territorio, el mes pasado, cerró el mes con 12 transacciones. Este mes todavía no terminó y íbamos 8. Entonces, ¿se trabaja igual? Estoy sentada acá esperando a que la venta llegue. Obviamente que no. Se trabaja con una estrategia comercial. O sea, Territorio trabaja muy artesanal. No trabajamos con muchas propiedades porque no nos permitiría trabajar de esta manera. O sea, de esta manera sentarse con el cliente, conocerlo y diseñar la ayuda desde uno, dos, tres, cuatro o cinco puntos de vista distintos. Pues si yo me voy a encajar en una, posiblemente en el camino, porque este país es así. Hablamos de todas las variables macroeconómicas y también personales de la gente porque la gente tiene, insisto, necesidades distintas. No son todos iguales. ¿Cómo fue trabajar en pandemia? Justamente con esto de estar siempre cerca de la persona que tiene sus necesidades y ustedes asesorarlo lo más posible. ¿Cómo fue trabajar justamente en pandemia? Fue muy lindo. Fue muy emocionante porque yo creo que ahí hice un quiebre donde generé otros módulos de servicio para la gente. Por ejemplo, nosotros tenemos un 90% de la gente que compra que no es de Cañolas. Es gente que viene de afuera y que busca Cañolas como su nuevo hogar, como su nuevo estilo de vida. Entonces, desde esa parte, el cliente viene a Cañolas, está lejos. Entonces, si compra el terreno, necesita una casa, que se construya una casa. Entonces, está el miedo ahí. Está el dolor del cliente en el, che, ¿qué pasa con mi casa? ¿Avanza o no avanza? ¿Voy a comprar ladrillos? ¿De qué me están hablando? ¿El hierro sube? Entonces, ¿qué hizo territorio? Bueno, acomodó un módulo de servicio, que es la parte de la constructora, donde nosotros acompañamos al cliente a comprar su terreno y arriba le hacemos la propiedad que quiere, ad hoc de cada cliente. No es que tenemos un modelo, no es que... No. O sea, vos, ¿cuál es el presupuesto que obtenés? ¿Qué necesitas? Y nosotros lo hacemos realidad. Nos estamos preparando, básicamente, porque este año hay mucha ayuda para la industria de la construcción. Estamos con un blanqueo de por medio, donde ahora en marzo termina la segunda ventana. Eso es muy bueno para el que quiere blanquear dinero, para el constructor que necesita movimiento. Eso, por un lado, va a estar muy bueno, va a estar muy positivo, al menos así lo veo yo. No, hay que estudiar, obviamente, porque las reglas del mercado han cambiado. Entonces, hay que hacer capacitación y demás, alianzas nuevas con bancos. Nada, hay que moverse. Con respecto a lo comercial, Cañuelas está siendo el ojo de muchos inversores. Lo vengo diciendo ya hace un año atrás, por eso hicimos la expo el año pasado, donde la idea de ese evento era escuchar a los inversores que venían de afuera y qué necesitan, porque nos falta mucho todavía en Cañuelas con respecto a desarrollos. Nos falta abrirnos un poco al juego, a no quedarnos solos en este tema de la mesa chica, de que los negocios inmobiliarios son para algunos nada más. No, o sea, vos hoy tenés 10.000 dólares y te puedo asegurar que en territorio podés invertir. O sea, no quedarnos en que el negocio inmobiliario es para grandes magnates, porque ya tenemos que romper con eso y son ellos los que, al fin y al cabo, son los que se quedan con el negocio. Entonces, tenemos que permitir abrir el juego, que vengan inversores de toda índole y que vengan a invertir a nuestras Cañuelas, que es lo que necesitamos. Bien. Bueno, vos decías de capacitaciones en territorio, todos los que integran el equipo siempre se están capacitando, ¿no? Nos especializamos específicamente en el rubro inmobiliario de la construcción. Sí, sí, sí. Es una diferenciación que tenemos, que hoy en día nos destaca por una cuestión de que somos especialistas y no simplemente vendedores. Claro. Entendemos y acompañamos al cliente desde lo personal. Nos ponemos la camiseta del proyecto del cliente. Sí. Sí.